¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Radio Mujer 1040 AM. Soy Lourdes Rosales y encantada de compartir el día de hoy con todos ustedes, amable auditorio, queridas amigas, queridos amigos. Es un gusto estar con ustedes en esta etapa de Mundo Mujer y sobre todo el día lunes 8 de febrero, iniciando con el pie derecho, con la sección de imagen, protocolo y etiqueta que estoy segura va a ser de su interés. Así que pues vamos por aquí invitándoles a que participen en nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Quiero agradecer por aquí como siempre la participación de nuestra productora Donagy Castro, también de nuestro operador Toño Orejel, de nuestra asistente de producción César Paz y de los teléfonos que ya están listos para inmediatamente sus dudas, sus comentarios con Jessy Olosco. Gracias Jessy por estar el día de hoy con nosotros. Y pues déjenme platicarles un poquito. Estoy incorporándome a este maravilloso equipo en el cual pues esta sección realmente me anima muchísimo porque es poder estar con ustedes participando de un tema interesante cada semana y sobre todo en un ambiente en el cual lo podemos hacer cercano, personalizado. Me encanta porque pues yo estudié Ciencias de la Comunicación y realmente el estar aquí en el radio, en el medio de comunicación que tiene una función maravillosa de estar con todos ustedes y sobre todo de invitarlos precisamente a escucharnos. Durante muchísimo tiempo he estado también participando en lo que viene siendo la enseñanza. Me encanta realmente el poder compartir la experiencia ya de muchos años en estos temas de relaciones públicas, de la imagen en las empresas, en las organizaciones, además de la etiqueta y del protocolo. No solamente personal porque esto va pues a todos los ámbitos que es el quehacer humano. Háblese de la política, háblese del área empresarial, incluso de todo lo relacionado con la parte también social de la ciudadanía, etcétera. Entonces son temas actuales y que sobre todo nos hemos dedicado pues a estudiarlos, a compartirlos en el aula, por ahí en varias instituciones universitarias, en diferentes foros que nos han invitado y pues ahora en esta ocasión los vamos a compartir de forma muy particular con ustedes aquí en esta maravillosa estación. Bien, pues vamos por aquí iniciando precisamente. Les invito precisamente a que nos llamen y nos sugieran también temas que les interesan que a lo largo de la sección de los lunes estaremos por aquí acompañándolos y qué mejor en esta ocasión que iniciar con el tema de la personalidad y el estilo. ¿Por qué es un tema importante? Bueno, en muchas ocasiones vamos a alguna reunión o tenemos la oportunidad de estar participando en un área pública en algún evento y de repente ingresa una persona que nos impacta, que nos realmente nos genera una expectativa por el hecho de que llega, cómo llega, cómo saluda y cómo se introduce en las diferentes actividades dentro de ese mismo evento. Bueno, pues eso es nada menos y nada más que la personalidad. ¿Y la personalidad qué es? Bueno, pues es algo que nosotros tenemos, que compartimos y que en un momento dado nos hace únicos. Dentro de la personalidad vamos a tener algo importante que es el carácter y el temperamento. Y aquí yo les diría que el temperamento, bueno, ya viene en un código genético, pues ahora sí que transmitido por nuestros padres, por nuestra familia y que esto se manifiesta de una forma, pues ahora sí que, pues de forma directa y que sí podemos estar modificando y estar enriqueciendo. En el caso del carácter se adquiere de forma habitual con el tiempo y al mismo tiempo podemos tener una mayor posibilidad de modificarlo y de que esto nos genere, pues ahora sí que es un enriquecimiento y detectar sobre todo en el carácter las áreas de oportunidad que nosotros, que nosotros tenemos. Entonces, aquí yo les diría que hay cualidades que nos llevan precisamente a tener un impacto positivo relacionado con nuestra personalidad. ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, pues entonces vamos iniciando con esa parte que es la confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos en nosotros mismos? Si vamos a un lugar y queremos en ese momento introducirnos, nos cuesta trabajo dar un saludo a una persona desconocida, el autopresentarnos o generar precisamente ese saludo inmediato. Entonces aquí habrá que trabajar precisamente con esa confianza primero nosotros mismos para poderlo proyectar a todas y cada una de las personas con las que convivimos. ¿Qué más tendríamos que tener dentro de este ambiente de la personalidad? Bueno, pues tenemos todo lo relacionado con la sensibilidad. Ser una persona sensible implica realmente ponernos en el lugar de la otra persona. La sensibilidad es ese sexto sentido que en muchas ocasiones nos genera en las mujeres como que lo tenemos muy desarrollado y aquí es donde entraría precisamente el estar muy involucrados con cómo nos perciben los demás. Si notamos en un ambiente corporal, si la persona se siente a gusto, se siente un poquito a disgusto y de ahí entrar precisamente en esa sinergia y en esa empatía. La sencillez por encima de todo. Podemos tener una personalidad muy fuerte, sin embargo, al momento en que tratamos a las personas que denote ese carácter sencillo, afable y que nos permita precisamente establecer una increíble comunicación con las personas en diferentes sectores desde un adulto mayor, una persona joven o simplemente un niño o un preadolescente. Y desde luego la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos y también la capacidad para lograr establecer una comunicación del tema que resulte viable o no tan viable, pero que podamos nosotros salir adelante con un conocimiento general. Esto habla de un poquito de cultura, de involucrarnos más en los temas que no siempre los dominamos, pero que estamos interesados en conocerlos y por ende el poder lograr establecer esa buena sinergia con las personas que nos toca convivir. Y esto, pues, nos debe de llevar a qué? A sentirnos atractivos. ¿En cuántas ocasiones nos levantamos en la mañana? Imagínense cómo se levantó el día de hoy en la mañana, lunes, pensando en por ahí el tráfico, pensando en el tiempo para llegar de forma puntual a su trabajo, a su centro de actividades. Y quienes somos mamás, pues, también esa primera actividad de que nuestros hijos lleguen a tiempo a su escuela y podernos establecer de forma adecuada en la preocupación por nuestro arreglo personal. Y desde ahí inicia también, si me siento atractiva o atractivo, lo voy a proyectar desde cómo voy en el coche con una actitud positiva y con una actitud por demás, precisamente, que nos sintamos especiales. Esa sería la palabra de buscar precisamente que el hecho de ceder el, en este caso, el paso a un vehículo, el agradecer que nos hayan brindado el paso, el una sonrisa y no llevar esa cara por ahí, este, pues, ahora sí que tensa a eso de las 7.30 a la mañana. Entonces, eso habla precisamente de que nuestro, nuestra personalidad va en buena medida iniciando las actividades. Así que, pues, entonces, lo primero que tenemos que hacer después de todos estos primeros tips en materia de personalidad es manejar la postura. Y esa postura nos denota la seguridad que vamos a nosotros a establecer. Por ejemplo, imagínese, está usted en el área de recepción y si tenemos una postura demasiado relajada, denota poca tensión, denota una personalidad débil y una personalidad que no proyecta la institucionalidad de lo que representamos. Porque estar al frente, no solamente visual, sino auditivamente frente a un teléfono, nos habla también de una personalidad a través, a través de la voz. Y la voz implica emoción, implica también esa actitud positiva a través de la entonación y de la modulación que nosotros le brindemos. Así que, si ustedes observan, no es nada más decir, hoy quiero proyectar una personalidad con mucha fuerza. No, hay que irla construyendo, hay que irla estableciendo, ¿para qué? Para que se convierta en parte de nosotros y no digamos, ah, me voy a convertir en otra persona cuando llegue a mi trabajo y en casa soy completamente diferente o con mi familia más cercana o con mi círculo, con mi círculo de amigos. El poder de la sonrisa denota la actitud que tengo ante la vida. Y esa actitud nos va a llevar a abrir puertas, a tocar donde no se han abierto y al mismo tiempo nos van a incitar precisamente a que las demás personas nos volteen a ver. Y es entonces donde comienza esa magia que es proyectar todo lo que somos de una forma natural. Con el gusto de estar con usted, Lourdes Rosales, seguimos aquí en Mundo Mujer. Gracias por sus comentarios y por aquí tenemos precisamente una pregunta de Mercedes Díaz. Mercedes por aquí tiene la boda de su hijo el 19 de marzo y va a ser pues una boda únicamente por el civil en una granja al mediodía. Y nos solicita qué es lo recomendable para vestir en ese día. Lo primero que tenemos que establecer es evitar los brillos. ¿Por qué? Porque es una hora del día, de repente hay bodas en las cuales incluso sí ya van muy con ya aspectos ya más cargados en cuanto a maquillaje. El maquillaje debe de ser sencillo de día y sobre todo ya a partir de los 45 años no remarcarlo demasiado. ¿Por qué? Porque hacemos más evidente quizá algunas líneas de expresión. Entonces, Mercedes, te recomendamos que sea muy suave tu maquillaje, muy jovial, el peinado no demasiado cargado. ¿Por qué? Porque esto pues va a denotar que estás un poquito desfasada por la hora del día. En cuanto a la vestimenta, te recomendamos que sea algo sobrio y algo que puede ser debajo de la rodilla o incluso al tobillo, pero que sea más de tipo de día. De un, puede ser un traje muy lindo, adornado con accesorios de buen gusto y discretos, pero sí femenino. La mamá del novio es una parte importante precisamente y pues debe de estar ad hoc, debe de estar muy afable, proyectándose con muchísima alegría. Es bueno los colores que precisamente vayan. En este caso nos mencionas que es morena clara. Entonces, pueden ser algunos de los tonos desde un color suave, como puede ser un rosado, como pueden ser, evita los colores oscuros. En marzo ya estamos próximos prácticamente a la primavera y es muy bondadoso el clima aquí en Guadalajara. Entonces, sí, procura realmente verte fresca y sobre todo muy jovial. El maquillaje y lo que viene siendo tu peinado para mí son sumamente importantes porque te van a dar o te van a restar años si lo haces más cuidado y menos cargado, ¿no? Entonces, en este caso, esa sería mi sugerencia y sobre todo disfrutar la alegría de la familia, la alegría de tu hijo y la integración de tu nuera a esta nueva familia. Teléfonos aquí en cabina, el 3192-1190-3647-1883. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Lourdes Rosales con, pues ahora sí, con la posibilidad de apoyarla. Soy asesora en imagen pública, además de impartir cursos y seminarios en todo lo relacionado con la etiqueta, el protocolo, tanto en eventos como en diferentes ambientes. Por aquí podemos también platicar más adelante de lo que sería ese protocolo nupcial que es tan importante. Por lo pronto, aquí estaremos ya, pues, adelante con los diferentes temas. Y recuerden que habíamos hablado de la personalidad. Básicamente, culminaría esa parte con lo importante que es, dijimos, la mirada, que es también un punto o un aspecto y que quisiera remarcar. El mirar a los ojos nos denota la seguridad que tenemos y esto nos permite establecer cualquier punto importante de contacto con las otras personas. Entonces, quedamos en que la sonrisa, esa mirada directa, esa seguridad, esa sencillez y, sobre todo, la actitud positiva y la autoestima. El estar con nosotros realmente contentas con lo alto, bajito, llenita, pero lo importante es lo que proyectemos. Y esa personalidad, miren, la gente no se va a acordar de lo que te habíamos puesto, pero sí de la actitud con la que llegamos y con la que nos comportamos. Así que, vamos iniciando con esa postura en este momento donde se encuentren y, al mismo tiempo, vamos entonces a enlazar el tema con lo relacionado precisamente con tener estilo. ¿Y qué es tener estilo? Pues, es realmente un proyectarnos como somos nosotros, con un atrevimiento, pero entiéndase el atrevimiento, con la seguridad, con lo que nosotros portemos realmente nos vaya bien. Esto, ¿qué quiere decir? Pues, que combinemos prendas, combinemos colores y texturas de acuerdo a varios puntos que vamos a estar desarrollando en lo que resta del programa y que me gustaría, básicamente, o sea, resaltar. El primer ejercicio que les recomiendo o sugiero es cuando vayan por la calle, observen a personas que les llame la atención. Si en la calle, en algún establecimiento, en el restaurante o algún cliente o cliente que llegue, ¿qué les llamó la atención? La forma en cómo iba arreglado, la manera en cómo caminaba, el maquillaje o el peinado, que mencioné que son muy importantes. ¿Cuáles son los puntos que nos interesó y es, básicamente, lo que marca su estilo? Y aquí es importante, precisamente, el establecer que no todos manejamos un estilo similar. Y hay estudios que son relativamente recientes porque estas disciplinas de la imagen personal, incluso de la marca, es o son muy recientes. Y me gustaría iniciar con algunos tipos de estilo en los cuales quizás se van a sentir identificados. Y esto va para tanto caballeros como para damas. Y vamos a iniciar con el primer estilo que a mí me gustaría resaltar y que es, precisamente, el creativo. ¿Ese estilo creativo en qué se relaciona? Bueno, pues es una persona que le gusta muchísimo la innovación, que realmente no le tiene miedo a nada y que, por lo regular, lo vamos a observar en diseñadores gráficos, en gente que está mucho en la producción, en el teatro. Y son personas que realmente son atrevidas porque combinan los colores que quizás algunos no nos imaginaríamos. Este sería, repito, el estilo creativo. ¿Cuál sería el siguiente estilo? El estilo romántico. Como su nombre lo dice, es un estilo más vaporoso, más suave. En el caso de las damas es muy, muy femenino. Les gustan mucho los solanes, los vuelos, lo que sería la parte de los estampados en colores muy suaves, muy, como les mencionaba, femeninos. Y tenemos también la parte muy cálida. ¿Cuál sería el estilo en los caballeros? Cuando ustedes portan algo como esas playeras de cuello alto, esos suéteres de botones así como muy suaves, como muy afables. Ese sería el estilo romántico. También tenemos el estilo natural. El estilo natural, ¿a qué hace gala? De la comodidad. Ellos apelan precisamente la comodidad. Es un estilo muy sencillo, informal, 100%. Incluso en el caso de las damas, prefieren portar su cara prácticamente sin ningún maquillaje. Y esto nos lleva precisamente a todo lo relacionado con el verse sumamente relajadas o relajados. Y sería un estilo que hay que cuidar, sobre todo en actividades de oficina o en actividades ya en un aspecto profesional, porque puede irse a lo descuidado o percibirse descuidado. El siguiente sería el estilo dramático. Y aquí me gustaría resaltar una artista dramática. Por ejemplo, sería una Gloria Trevi o Alejandra Guzmán. Es un estilo que pocas realmente pueden portar porque requiere de mucha personalidad, de realmente aspectos como muy, de quizá unos aretes demasiado llamativos, un corte de cabello que difícilmente cualquier persona puede llevar y que se sienta cómodo. Pero este estilo lo vamos a observar fuertemente, sobre todo en el medio artístico, donde denota, donde resalta. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues el estilo tradicional. En este estilo, las personas proyectamos o se proyectan en lo relacionado con apostarle a lo clásico. Difícilmente nos vamos a ir a un estilo que nos saque fuera de una zona en la cual tenemos hasta cierto punto dominada. Es ese estilo que difícilmente pasa de moda, pero que desde mi punto de vista hay que estarlo refrescando un poquito, porque si no, nos va a resultar un tanto monótono, como que siempre nos vamos a ver o a percibir igual. Y es el momento en que hay que darle unos toques de color, unos toques con algún accesorio, para que realmente este estilo resalte un poquito. Es muy viable y vamos a la segura, como vulgarmente se dice, hacia aquellos atuendos que nos pueden servir en la parte profesional. Y esto nos lleva también a la parte de las actividades propiamente laborales. Entonces, en este momento vamos a ir a corte, vamos a continuar con los estilos que nos faltan. Recuerden, teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. No se vayan, regresamos. No dejes de visitar nuestra plataforma digital para estar en línea. Por aquí estoy directamente respondiendo a sus preguntas a través de Twitter, Radio Mujer 1040, y por ahí todas las opciones que podrán encontrar. El detalle es que estemos realmente cercanas, que estemos realmente en una empatía permanentemente, y que mejor en un tema como lo viene siendo el estilo. Así que Radio Mujer, en el 1040 de AM, seguimos siendo, o somos la primera y seguiremos siendo la única. Así que soy Lourdes Rosales, y recuerdan que estábamos trabajando y platicando con un poquito la parte de los estilos. Hablamos de la parte creativa, de la persona romántica, de la persona también un poquito dramática, de la que es muy natural, y nos quedamos en la parte tradicional. Ahora vamos a tratar lo que sería la parte de la persona elegante. Esa persona realmente se va por la calidad, va a adquirir prendas que difícilmente pasan de moda, que son atemporales, y por ahí en un taller que estuve la semana pasada, me hacían mención y me decían, Lourdes, a mí me han comentado que la persona elegante es, casi nadie lo somos porque todas tienen que tener la posibilidad de comprar marca para ser elegante. Difiero completamente. El ser elegante no implica tener marcas por demás costosas que nuestro presupuesto no le es posible adquirir. Entonces aquí estamos hablando que una persona elegante puede portar un saco sin que tenga que ser de diseñador, pero que marca un estilo clásico, maravilloso, y realmente que te ves, o sea, como su nombre lo indica, una persona sofisticada, elegante, y sobre todo distinguida y con gran clase. Ese es el estilo tanto de una dama como de un caballero elegante. Así que no se dejen ir, puedes traer un bolso, puedes traer unos zapatos, como lo mencioné antes de diseñador, y no verte elegante. Es el buen gusto, es tener realmente esa sensibilidad para estar ad hoc a la ocasión. Y finalmente tenemos al seductor o a la seductora. Y como su nombre lo indica, pues es esa persona que porta atuendos sensuales, incluso yo diría que hasta atrevidos, son sugerentes, y en muchas ocasiones habrá que tener cuidado, sobre todo en temas laborales, o en temas que denoten un poquito la parte profesional, porque no se pueden ver realmente o tener una connotación de, pues, formalidad. Entonces, esos estilos, cada uno podemos tenerlos, y podemos incluso tener una combinación. Aquí mi pregunta es, ¿cuál es el estilo que cada uno de ustedes tiene? Y en base a ello, si estamos realmente ad hoc con ese estilo, de acuerdo a la actividad que desarrollamos, de acuerdo al ambiente en el que nos desenvolvemos, o habrá que emigrar o agregar ciertos tonos que nos brinden precisamente un estilo apropiado para las actividades que realizamos. Entonces, después de que ya los hemos revisado, vamos ahora a generar la parte de evaluar ese guardarropa. Lo primero que yo les diría es, seamos selectivos. Si hay algo que realmente no me va, ni aun cuando esté de moda, es conveniente usarlo. ¿Por qué? Pues porque sabemos de antemano que el espejo no miente. Y de la moda, lo que nos acomoda. Tenemos que pensar en si es realmente elegante, si es lo que yo estoy buscando proyectar, si me queda bien, si me ajusta adecuadamente, y esto nos permite precisamente, si todo lo anterior dijiste sí, entonces puedes colocarlo. Otro tip que a mí me encanta realmente, y se los recomiendo que lo hagan, es cerrar los ojos frente a su guardarropa. Y decir, la prenda que yo elija con los ojos cerrados es la que me voy a poner el día de hoy. Entonces, ustedes cierran sus ojos y seleccionan el gancho donde está la prenda, y en ese momento, abren sus ojos y observan la prenda y dicen, sí, es la que me voy a colocar. No, no me la puedo poner porque no me gusta. Y vuelven ustedes a colocar la prenda. Vuelvan a hacerlo nuevamente. Si en dos o tres ocasiones surgió la indecisión de colocarla, requieren ustedes un cambio, un darle una renovada a su guardarropa, principalmente en qué sentido, en piezas que ya no están usando, y que deberán, en este caso, de quitarlas, suprimirlas, donarlas o regalarlas. Entonces, aquí es importante precisamente la parte de ser selectivo. Hay que vestirnos apropiadamente a la edad. Y yo creo que esto es llevar la edad con dignidad. Y sobre todo el estilo, cuál es el estilo de una chica preadolescente, en la cual tendremos que cuidar, que quieren ya estar, en este caso, pues ya muy adelantadas con escotes, con faldas cortas, pero hay que cuidar porque están en una etapa tan linda que no es necesario mostrar mucho porque son bellas con ese cabello maravilloso, con esa tez hermosa. Así que mucho cuidado, mamás, con esa libertad, pero saberla precisamente encauzar. En el caso ya de las jóvenes, de la moda, realmente sí hay aspectos que no habría la conveniencia de usarlos. ¿Por qué? Porque podemos enviar malos mensajes y nuestro estilo se puede ver demeritado. En el caso ya de personas entre 30 y 35 años, es conveniente emigrar a prendas que realmente nos generen, pues ahora sí que una imagen muy positiva y sobre todo no se estilicen. ¿Y qué decir después de los 40 años? Pues hay que ubicar qué prendas ya no son de jovencitas que sean adecuadas para nosotros. Hay la Young Forever o Forever Young que tiene un estilo que quiere, en este caso, competir con sus hijas y pues está por demás, fuera de lugar ese estilo. Y tenemos también lo que sería ya después de los 50, que podemos tener un estilo joven, pero acorde a las circunstancias que marca ya nuestra edad. Recuerden que entre más claros los colores, entre más nuestro maquillaje, lo mencioné incluso por ahí a Luna Radio Escucha hace algunos minutos, que nuestro maquillaje debe de ser más natural para poder proyectar un estilo más jovial por las líneas de expresión que lógicamente pues tendremos que llevar con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque es experiencia y podemos lucir guapísimas. Y después de los 60, tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos que estamos en una edad fabulosa para lucir bien y sobre todo para combinar y no vernos de más edad, sino simplemente la edad que en este caso tenemos. ¿Qué otra cosa o aspecto es importante para el estilo? Agreguémosle a qué hora del día es mi evento o mi actividad para estar precisamente en una sintonía con la hora. Si es por la mañana, algo fresco, si es ya próximamente la primavera. En el caso, por ejemplo, ahorita que estamos todavía en el invierno, Guadalajara nos ofrece una maravillosa opción de clima. Si hace frío por las mañanas y lógicamente tendremos que usar algo que nos proteja y al día, al mediodía, tenemos ya una temperatura que incluso ya, pues ahora sí que el abrigo, la chaqueta nos resulta un poquito incómodos. Entonces, vayamos por los colores que estén de temporada y mi sugerencia es, con la ropa de invierno, agréguenle un color, por ejemplo, puede ser el morado, puede ser un tono, un rosa, que nos permita darle una vida a lo que sería ya el guardarropa que tenemos en este caso, pues, previsto para esta temporada. También es importante, y esto se los quiero remarcar, a veces por vernos o querernos ver siempre elegantes, portamos demasiado negro. El negro es un color cómodo porque nos estiliza, porque nos lleva precisamente, pues, a marcar algo sofisticado, pero también puede ser monótono. ¿Qué le sugerimos a las personas que les encanta o que están enamoradas del negro? Combinémoslo con color. Démosle vida a nuestro guardarropa con prendas así muy elegidas en blusas, en camisas, en tops o en suéteres que nos permitan precisamente romper con el tono que puede ser el negro. Así que es una recomendación que estamos por aquí estableciendo para marcar ese estilo y para generar precisamente una, pues, ahora sí que imagen con personalidad, pero también muy chic. Así que en estos momentos vamos a una pausa, pero no se vaya porque continuamos con más. Mándenos un mensaje a WhatsApp, 33-3822-3208. Lourdes Rosales, nuevamente con ustedes. Continuamos aquí en el programa. Y Lucy Flores, por aquí nos quiere felicitar. Gracias, Lucy, por tus felicitaciones y buenas vibras. Por todos los consejos que estamos por aquí brindando. Y con mucho gusto les proporciono mis datos en el correo electrónico Lourdes, arroba Lourdes Rosales, punto com. Mi página www.LourdesRosales, punto com. Estoy a sus órdenes. Me encanta compartir aquí en teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Radio Mujer, 1040 BAM. Bien, pues entonces quedamos en que estábamos como muy entradas en la plática precisamente de por qué o cómo es importante que logremos un estilo. Y fíjense, Coco Chanel nos menciona, la elegancia es eterna, mientras que la moda es pasajera. Así que esto es un sabio consejo. Y quisiera yo remarcar, no solamente con los tips, por ejemplo, que les acabo de dar, sino también con la actitud. Si no llevamos una actitud triunfadora, de seguridad, de que estamos contentas con lo que somos y tenemos, definitivamente podemos traer cualquier ajuar y no se nos va a ver bien. ¿Qué más tendríamos? El evitar copiar. Es que mi comadre le encantan ese tipo de pantalón, las mallas, por ejemplo. Y yo también me voy a poner mallas para verme más sexy, más sensual. Definitivamente es un atuendo que a nadie, a nadie nos, en este caso, nos favorece. Si tengo duda de una ropa, de un escote, de una altura de falda, por favor, si ya hay duda, es un foco amarillo, casi rojo, de que no es conveniente que lo portemos o que lo usemos. Porque quizá nos va a hacer sentir incómodas y, por ende, no vamos a proyectar una imagen y un estilo, pues ahora sí que positivo. ¿Qué otros elementos habría que estar cuidando? Bueno, miren, la ropa, los cosméticos denotan también el mal gusto. Por ejemplo, si yo tiendo a maquillarme demasiado, ahorita la tendencia es lo más natural posible. ¿Y esto qué implica? Implica, sí, tu maquillaje, tu base, una sombra neutra en el párpado de tus ojos, un rímel, un delineador, que aquí va un tip, que a mí me funciona excelente. Y que con solo cambiarlo, las personas me decían, Lourdes, algo te hiciste, te observas más jovial. Bueno, normalmente, en mi caso, tiendo a tener ceja muy oscura y mi cabello es muy oscuro. Entonces, lógicamente, me proyecto, pues, con más edad o un gesto un poquito más duro. Lo que he hecho ahora es cambiar el que trato de, en este caso, perfilar un poquito mis cejas o suavizarlas con un tono café que las hace más suaves y ya no uso el delineador negro. Esto, ¿qué quiere decir? Que lo cambié por un delineador café oscuro y la mirada resulta más suave, más linda y más agradable. Entonces, se los paso como tip y les va a funcionar. El rubor, evítenlo que sea demasiado marcado. Un rubor muy suave y con gloss o un brillo en colores que vayan acuerdo a su tono de piel. Observarán cómo cambia automáticamente ese maquillaje por más natural, pero que se vean radiantes. La ropa, hablábamos también de que esto exige más el buen gusto y, sobre todo, la combinación de lo que vienen siendo los colores. Entonces, eviten tres colores, más de tres colores. En una combinación que traigan ustedes el día de hoy, no más de tres colores para que resulte elegante. Algo más, eviten los estereotipos. Ay, es que vi como tal o cual artista. No, ¿qué es lo que me queda bien a mí? ¿Qué es lo que realmente me hace verme bonita? Y sintámonos bonitas, porque de repente quizás somos las que más nosotros nos afectamos o nos boicoteamos. Entonces, hay que trabajar en esa parte de la actitud. Y la elegancia es exigente. ¿En qué sentido? Pues que nos tenemos que levantar más temprano. Quiero traer mi cabello planchado, quiero traer mi cabello arreglado. Levantémonos más temprano. Quiero llegar maquillada a mi trabajo, entonces me levanto 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque la gente, las personas merecen, por respeto, vernos arregladas. Y esto denota también ese estilo, sea en fin de semana, sea en el partido de fútbol de mis hijos, sea en la cena con los matrimonios que normalmente nos juntamos, o sea en una reunión de un cafecito con las amigas. Así que entonces, la exigencia lo hacemos nosotras mismas. Imagínense ustedes que el domingo estemos recibiendo a nuestros hijos y a nuestro marido con el desayuno arregladitas bonitas. Lourdes, eso implica levantarme media hora. Ahora, hagámoslo, vamos a disfrutar el fin de semana, lo que resta el fin de semana, con un estilo casual, arregladas, bañadas, con un, quizá lo mejor, un nada más un rímel, un gloss y unos aretes bonitos y una ropa casual muy agradable. Entonces, eso es parte de los tips que en este caso estaremos manejando y que marca precisamente un estilo diferente. No usar más de siete materiales, cuéntenlos desde sus zapatos, calcetines en el caso de los caballeros, la textura de la falda, del saco, de la bolsa, etc. En el caso de los accesorios, para vernos elegantes, las damas no más de tres, que implicarían sus aretes, un collar y quizá su reloj. En el caso de los caballeros, a lo mejor es el reloj y puede ser lo que serían una mancuernilla, cita en su traje o lo que vendría siendo también el argolla de matrimonio. Lo importante es realmente estar acorde a lo que nosotros reflejamos, pero respetando la esencia de lo que somos. Esto nos lleva más allá simplemente de querer agotar los recursos, el pagar a 30, 60 y no sé qué tantos intereses con nuestra tarjeta de crédito y no lograr el estilo que estamos buscando. Algo más que sí quisiera resaltar, que podemos tener un estilo yin o un estilo yang. ¿A qué me refiero? Bueno, pues esto va mucho en la parte oriental. Según las personas yin, tienen una estatura de media a bajita. Son con una talla pequeña y son de su semblante muy suave y tienen un caminar muy tranquilo y afable. Esas serían las personas con una personalidad y con un estilo yin. ¿Y cuáles serían las personas con un estilo yang? Aquellas que son de una estatura media alta, con un poquito de más talla, muy decididas en su caminar, con una estructura de su rostro fuerte y que por lo tanto denotan muchísima seguridad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer quienes somos yin o quienes somos yang? Si lo trasladamos, por ejemplo, a un animalito, un yin sería un venadito y un yang sería un tigre. Si lo trasladamos en otro ejemplo a una flor, una flor yin sería una margarita y una flor yang, un girasol. De esta manera podemos determinar quienes estén en la categoría, que no es determinante, podemos incluso estar en una frontera. Quienes estén ubicadas en el yin, tratemos de utilizar los colores, la estructura de nuestro guardarropa para vernos más fuertes visualmente. Y a la inversa, quienes estamos quizá en la categoría yang, tratemos de llevarlo a suavizar un poquito lo que serían nuestros colores, nuestros atuendos, para ser más empáticos y menos dominantes por la personalidad que en este caso ya estamos portando. Entonces, son tips muy prácticos que no se requieren presupuesto y aquí de veras vamos a trabajar en cada ocho días, estar con ustedes, brindándoles aportaciones que los hagan y las hagan sentirse bien sin elevar su presupuesto. Entonces, ya nos llevamos varios aspectos. Uno, los tipos de personalidad que ustedes debieron de haber ya determinado en cuál están, si son románticos, si son sofisticados o clásicos, así como naturales. De ahí nos vamos a pasar a ser selectivos en nuestro guardarropa, a qué hora del día lo vamos a estar usando de la mejor forma y vamos a estar también tratando de lograr nuestra imagen a primera hora del día, ya perfectamente ubicada y sin tratar de irnos conforme va pasando la mañana, maquillarnos o arreglarnos nuestro cabello. Y vamos a determinar si nuestra personalidad es yin o yang para en este caso darle mayor fuerza o suavizarla y que podamos lograr una proyección y una comunicación corporal, no verbal y visual adecuada a lo que nosotros queremos lograr. Si fijan que no es difícil, la personalidad forma parte de nosotros, pero sí podemos enriquecerla y esa es la idea con el tema de este programa el día de hoy. También hablamos de estilo y el estilo nos marca precisamente y nos genera pues que no nos olvidemos de las personas porque realmente nos impactaron. Y aquí ojalá que en una próxima emisión podamos tener ejemplos de personas con muchísimo estilo y desde luego con más invitadas que vamos a estar trabajando a lo largo de las siguientes sesiones. No se vayan, tenemos todavía más en el programa de lo que sería Club de Mamás. Yo me despido en esta ocasión, recuerden que estaré con ustedes próximamente. Soy Lourdes Rosales, un gusto que inicie la semana de forma maravillosa, con una actitud y sobre todo con mucho ánimo porque ese ánimo se proyecta en su familia y en todo lo que hagan. Muy buenos días y estamos y seguiremos en comunicación.